Hermano Puertas, le llevo 10 años a mi novio y veo cosas inmaduras en él que me tienen decepcionada. ¿Qué me aconseja? El avisado ve el mal y se aparta. El necio sigue adelante y recibe el daño. Si en el noviazgo las cosas se ven mal, cuando te casas se ven peores. Te aconsejo en el nombre del Señor que desistas porque Dios tiene algo mejor para ti.